¿Qué tal? Señoras y señores, saludos y muy buenas tardes. Son las 6 y 8 minutos de este lunes 26 de febrero, el último lunes de este segundo mes del año. Madre mía, se nos han ido dos meses de este 2018 casi sin sentir, que diría aquel, ¿verdad? Muy rápido todo, muy frenético. Y es que, desgraciadamente, la vida a las personas la enfocamos en exceso, diría yo, en ese ritmo del que apenas nos da tiempo a disfrutar de nada. Cuando lo bonito es detenerse, pararse un poquito y reflexionar sobre las cosas que se hacen y, como digo, disfrutarlas. Al menos intentar sacarles un poco más de partido. Y en esa velocidad se mueven nuestros políticos. Una velocidad en la que, pues, no tengo yo muy claro que beneficie tampoco a la ciudadanía, porque a veces el que mucho abarca, ya saben, poco aprieta. Pero lo cierto y verdad es que, con esa quinta marcha o séptima, que ya podemos hablar de siete marchas que llevan los coches actualmente, pues nuestros políticos se acercan los lunes, cada 15 días, al Estudio 1 de Rom. Los concejales del Ayuntamiento de Murcia, igual que quincenalmente lo hacen los diputados de la Asamblea Regional, para traernos lo que ellos tratan, lo que ellos dirimen en el consistorio de la capital prácticamente de forma diaria y que cada jueves, el último jueves de cada mes, tiene lugar en sesión plenaria en ese consistorio, en el Ayuntamiento de La Glorieta. Y como ya los tengo aquí en este Estudio 1 de Rom, voy a empezar saludando. Por supuesto, siempre recordando que ustedes pueden seguir esta emisión en directo a través de la página web de rommurcia.es. Cada vez con más visitas tengo que decir que en el mes de enero de 2018 hemos finalizado, a fecha 31 de enero, con la nada despreciable cantidad de 114.000 usuarios únicos de nuestra página web, lo que para nosotros supone no solo un logro, sino la cota más alta de audiencia desde que esta emisora se fundó en el año 2012. Estamos contentos por ello y sobre todo les agradecemos a todos ustedes que nos brinden la oportunidad, la confianza de seguir escuchándonos y de seguir conociendo el trabajo que realizamos diariamente las ocho personas que conformamos esta emisora de radio. También nos pueden seguir, por supuesto, a través del streaming de vídeo, que en esta tarde de lunes, 26 de febrero, estamos una vez más efectuando a través de esa página de Facebook que es Rom Murcia Radio y que ustedes bien conocen. Así que si nos quieren ver, por Facebook. Y si nos quieren escuchar, por la web y por la ABP, que nunca se nos olvide decirlo. Le agradezco a Rebeca Pérez que ha tenido la gentileza de dejarme su pilot, su rotring o como sea esto, o su bolígrafo, que yo estoy manejándome con él mientras hago el speech de entrada, que la tengo ya a mi izquierda. La concejala, Rebeca Pérez, buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, José Augusto, y enhorabuena por esos índices tan espectaculares de audiencia. Muchísimas gracias, desde luego es todo un logro y que siempre lo digo, se produce gracias al trabajo, no solo obviamente de los que estamos aquí todos los días sacando esa faena adelante, sino a la participación de todos los que lo hacéis posible, porque sin contenidos, por mucho que queramos nosotros hablar, nos pondríamos pesados y sería muy aburrido. Representante, como siempre, al Partido Popular, Rebeca Pérez, ahora hablaremos de sus nuevas competencias, no son pocas, tenía ya bastantes, pues ahora algunas más que le caen. Sigo saludando a quienes están en el estudio, a María Ángeles Moreno-Micol, representando ahora Murcia. María Ángeles, muy buenas y bienvenida. Hola, gracias. Un placer. Y Margarita Guerrero, por parte de Cambiemos. Margarita, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Augusto. Me encanta teneros siempre en la radio. Igualmente digo de Juan Vicente La Rosa, representando al Partido Socialista. Juan Vicente, muy buenas. Buenas tardes. Y ha llegado también Carlos Pañafiel, representando a Ciudadanos. Hola, buenas tardes. Carlos, bienvenido. Pues estamos los cinco, estáis ya los cinco aquí para hablar de los temas más destacados que habéis llevado al pleno en este último jueves, la semana pasada hubo pleno, que por cierto, están siendo ya de una duración, y por favor que intervenga aleatoriamente quien guste, están siendo de una duración ya razonable, ¿no? Ya no nos vamos a las trece horas, a las catorce horas, que haya que llevaros el bocadillo allí, ¿no? Yo creo que más bien esta vez fue una intervención más bien milagrosa, casi milagrosa, porque eran 47 emociones que había una, creo que el miedo también es que hay un factor fundamental, no, se hizo entre todos un esfuerzo considerable para que se redujera el número de emociones y que los debates tampoco se alargaran hasta el infinito. Y yo vi, también Margarita, apuntando un poco lo que dices, vi muy positivo una reunión que tuvimos, creo que fue el día antes de la celebración del pleno, que por qué no se podría hacer en sucesivas ocasiones, que una reunión de portavoces o miembros de todos los partidos políticos para un poco debatir previamente, eso no quita que luego el debate político esté ahí, pero sí que hace un poco más ágil lo que es toda la sesión plenaria, que muchas veces es inaguantable por cualquier persona que se acerque, ¿no? Se hace un poco más operativo y en este caso, si no me equivoco, se llegaron a retirar incluso trece, catorce emociones, que eso se añade a las próximas del mes que viene. Pero también es cierto que bajaba la Virgen, yo creo que entre todos hicimos un pequeño guiño, ¿no?, para que saliésemos a tiempo. Sí, porque ideologías aparte, ¿no?, pues lo de ir a disfrutar de la llegada de la Virgen, pues siempre es un rato entrañable y que gusta, ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que hay que hacer notar una cuestión que sigue sobre la mesa, si nos falta un instrumento para agilizar el pleno, o sea, no tenemos un reglamento como en otros ayuntamientos de España que tienen unas normas de funcionamiento que les permite que sea todo mucho más ágil, pero que eso es lo que está realmente ahí, al margen de que se puedan dar las reuniones que comenta Rebeca, que, bueno, que por otro lado ya existen órganos como la Junta de Portavoces o las comisiones, donde podrían también incluso ser dictaminadas algunas mociones y así lo estimar a conveniente secretaría. Correcto. De hecho, en línea con lo de la modificación del reglamento del pleno, ya creo que se presentó una moción o como mínimo ya se creó un grupo de trabajo para ir fijándonos en los reglamentos, pues que al parecer funcionan muy bien, como puede ser a lo mejor el de Madrid, con algunos temas añadidos que también puso el secretario general del ayuntamiento, pero yo creo que eso se quedó un poco así en el aire. Yo creo que podría ser una muy buena oportunidad de cara de aquí al verano, por ejemplo, para poder disfrutar, de hecho, de un año entero con un nuevo reglamento, con el cual pueda ser todo muchísimo más ágil y también la gente lo pueda disfrutar bastante más. Sí, y hacer más operativo. Yo hay una propuesta que algún grupo ha puesto sobre la mesa, como que cada concejal pueda presentar una moción, con la idea de que al final no juntemos con 46 mociones, como fue el caso del pleno anterior. Bueno, es que ya fue un avance cuando acordamos limitar el tiempo de la intervención, yo creo que eso ha agilizado mucho. Antes se alargaba muchísimo también el tiempo porque no había un acuerdo para el tiempo de la presentación de la moción, tiempo de réplica, ahora eso también. Y también acordar antes que a veces hay mociones que se pueden unir y discutir juntas. Eso también es algo que habrá que empezar a ver. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dicen mis compañeros, pero lo que decía Carlos, el tema de la modificación del reglamento de pleno ahí está parado, no se sabe nada, se hizo un borrador, nadie ha reclamado ninguna reunión más de ese grupo de trabajo. Ahí es donde se tendría, porque muchas veces el tiempo, como no está estipulado en ningún sitio, solamente es un acuerdo de los portavoces que se llegó en su momento, queda ahí un poco ambiguo. Sería, la verdad, hay que regularlo bastante más y que esto sirva para futuras generaciones, no solamente porque el año que viene o el otro, cuando haya nueva corporación, esto puede cambiar. Entonces, habría que regularlo y dejarlo por escrito, que es lo que debería. Bueno, yo te estigmatizaría lo que comentaba Juanmi, es que desde Cambiamos Murcia al menos y de hecho fuimos los que insistimos un poco en la modificación de ese reglamento hace ya en el inicio de la legislatura. Se puso en marcha, pero se paralizó porque el secretario puso sobre la mesa un informe jurídico en el que pretendía que las mociones no fueran vinculantes. Y nosotros pusimos sobre la mesa otro informe jurídico en el que decía que tenía una interpretación diferente de la norma que se hace en otros sitios de España. Quiero decir, no se paró accidentalmente, se paró como consecuencia de una interpretación de una norma y que se hizo de aquella manera y está paralizado por esa cuestión. No porque no hayamos insistido, es que si pretendes arrebatarle las pocas competencias que tiene el Pleno, pues es que mejor que se queden como están. Bueno, a mí según me consta, se va a retomar en breve la modificación del reglamento porque puede existir mucha voluntad por todas las partes, porque yo creo que a todos nos conviene que las sesiones plenarias sean más ágiles, pero debe estar escrito, regulado, reglamentado conforme a la ley. Y según me cuentan, en breve tendremos una comisión para seguir trabajando en esa línea, que ya hay un borrador, ¿no? De hecho, y creo que ya han aportado sugerencias, pero desde luego hay que avanzar mucho y va a ser un paso importante también. Bueno, pues es uno de los temas que no teníamos planificado dentro de nuestro guión, pero nos gusta eso también, ¿no? Poder hablar y tener flexibilidad. Nosotros siempre lo digo, tenemos una estrategia, un plan, pero somos flexibles ante cualquier cambio que se pueda producir y, ¿por qué no? Lo aprovechamos. Dentro de nuestro plan de hoy hay varios temas que son importantes. Por ejemplo, tenemos fecha ya el 30 de agosto para la llegada de la línea provisional del AVE. Voy a estar el 30 de agosto ahí, lo prometo. Doy mi palabra de honor. Voy a estar allí, además. Estoy convencido de que lo voy a disfrutar. Voy a estar el 30 de agosto allí. Ha habido una reordenación de competencias dentro del ayuntamiento, que le voy a pedir a Rebeca, por favor, que me explique, que nos lo detalle lo mejor que pueda y los demás, pues me gustaría conocer vuestra opinión al respecto, ¿no? Porque entiendo que es importante saber qué piensan el resto de los partidos políticos, aunque creo que más o menos el feedback que he podido ir obteniendo en estos últimos días parece que resulta positivo, pero prefiero que lo confirméis vosotros. Y, por último, me gustaría hablar de esa peatonalización que se va a producir de Alfonso X el Sabio, primero en un tramo que va a ser desde la plaza de Santo Domingo hasta la calle Jaime I, que se va a ejecutar hasta mediados de este año y a finales, desde ese mediados de año 2018 a finales del mismo, se terminará de realizar el resto de la peatonalización, que palabra más complicada, oye, desde esa segunda parte, desde Jaime I hasta la circular. Así que comienzo, si os parece, por la reordenación en el consistorio, ya que estábamos hablando un poco de algo semejante y parecido. Rebeca, el alcalde dedicó un minuto y medio en un speech en el pleno el otro día a explicarlo todo. A ver si te animas también a hacerlo en esos 90 segundos. Yo sé que es complicado, ¿verdad? Bueno, yo sí tuviera que destacar algo de la nueva reorganización. Ya sabéis que el alcalde aprovechó este impas para hacer un cambio que organizativamente fuera como más operativo, más ágil, después de llevar una experiencia de andadura de dos años y medio. Destacaría la incorporación de un nuevo compañero, como es Marco Antonio. Marco Antonio tiene mucha experiencia, es un chico de pedanías, ha sido pedanio de la Junta Municipal durante ocho años, pedanio de una pedanía importante de Murcia, como es Monteagudo. Está muy sensibilizado, sé que es una persona muy cercana, que ha vivido en sus propias carnes lo que es gestionar una Junta Municipal y nos da mucha tranquilidad. Sabemos que es un valor añadido a este equipo de Gobierno. En cualquier caso, han habido otras reestructuraciones importantes. Sabéis qué tráfico pasa a llevarlo mi compañero Eduardo Martínez Toliva. Yo asumo las competencias de infraestructuras, obras públicas y servicios y juventud. Juventud que ya la tenías. Juventud que ya la tenía. Mi compañero Jesús Pacheco pasa a llevar también todas las autorizaciones relacionadas con vías públicas y también la reorganización de las terrazas. Fundamentalmente creo que esos son los cambios más llamativos. Hay otros un poquito más pequeños, pero no menos más importantes. Mi compañera Conchita Ruiz acoge con los brazos abiertos un servicio que a mí me apasionaba, que era la cooperación al desarrollo, porque creo firmemente en la cooperación al desarrollo. Pero básicamente estos son los cambios que el alcalde propuso. Nosotros nos enteramos la tarde antes, o sea que fue una novedad prácticamente para todos y que asumimos con mucha ilusión, con mucha motivación. Yo he de reconocer que con cierta inquietud, pero hace que me sienta más segura y que asumamos pues esta final, bueno, este final de estos 14 meses que nos quedan de mandato con más fuerza que nunca. Dos preguntas muy rápidas. Rebeca, solo para ti y ya el resto de concejales les abro turno. En la primera, ¿dices que os enteraste ese mismo día? La tarde antes. La tarde antes, perdón. La tarde noche antes. La tarde noche antes. Vale. ¿Cómo te quedas cuando te dice el alcalde? Muy sorprendida. El corazón me iba a mil. Me iba a mil, pero bueno, yo en cualquier caso agradecí al alcalde que hubiese depositado tanta confianza en mí y le prometí no defraudarle. Muy bien. Nada, me ahorro la segunda pregunta. Para que puedan intervenir el resto de concejales, por favor, opinión. Voy a empezar por aquella rama. Creo que en Cambiemos no están muy contentos con lo de, no sé si es que le llaman desaparición de juventud. Rebeca ha mencionado juventud dentro de sus competencias. ¿A qué os referís en Cambiemos, Murcia, cuando decís que ya no está la concejalía de juventud? Bueno, a ver, no está la denominación como tal. Y en esto sí que consideramos que ella además puede conseguir conmigo porque ha batallado en lo interno en las comisiones para la elaboración del plan de juventud. Por eso nuestra nota no se dirige a ella concretamente, sino es una llamada de atención al alcalde como presidente de la corporación a que este tipo de cuestiones, pues igual que lo hicimos en su momento con la concejalía de igualdad, que no se denomina igualdad, sino va a derechos sociales. Consideramos que visibilizar determinadas cuestiones es muy importante también para poner en el foco del centro de la política algunas cuestiones. Y la política de juventud ha sido muy vapuleada constantemente con reiteradas reformas normativas y entendíamos que no es lo más adecuado que de pronto se englobe una macroconcejalía. No digo que te quiten las competencias, todo lo contrario, sino que pues podría haber sido también y juventud o buscar una alternativa que no la desplace o no la invisibilice. Esa era nuestra queja particularmente respecto a esto. Evidentemente vamos a seguir insistiendo para que ese plan de juventud se desarrolle y salve todos los obstáculos que en este momento hemos ido encontrando. Pues nada, yo en mis perfiles de redes sociales he puesto primero juventud. Es verdad que está englobada en esos servicios, ¿no? Pero es cierto que para nosotros es una concejalía que es un auténtico pilar. De hecho, ha sido la concejalía que en presupuesto más ha crecido de todos los compañeros, ¿no? Y eso hace que se transforme rápidamente en una prioridad de este equipo de gobierno. En cualquier caso, yo coincido un poco en la reflexión de Margarita en ese sentido. A mí también me hubiese gustado que estuviese. Lo que pasa es que yo vi el decreto, lo firmó el alcalde allí estando en junta de gobierno y yo no me enteré. Evidentemente el alcalde el día antes me dijo que iba a llevar juventud. A mí también me hubiese gustado que apareciese en el nombre de la concejalía, que por qué no se podrá añadir. Yo ya lo he puesto en mis perfiles y primero he puesto juventud porque me parece que es una prioridad. ¿Cabe la posibilidad de que eso se modifique de alguna manera? No lo sé. Yo lo voy a preguntar. ¡Qué bien! Segunda teniente alcalde. O sea, hay que escuchar porque es importante. No, en serio. Es que como dato, solo hay dos municipios en la región que no tienen... Fuente Álamo es uno de ellos, ¿no? Y Murcia ahora mismo. O sea, creo que... Estaba solo Fuente Álamo y le ha dado a pena y Murcia ha dicho que no esté solo Fuente Álamo. Entonces creo que son cuestiones simbólicas, pero la política también está llena de símbolos. Ya, ya, ya. Y tienes razón. La política, desde luego, si hay algo que es seguro, es que son símbolos. En muchos de los casos. Más de los que debiera. No sé si el resto de concejales, a propósito de esa reordenación, tiene que añadir o decir algo. Sí, bueno, yo nosotros en principio... Al micro, señor Peña. Nosotros en principio consideramos que eso es una cuestión de nomenclatura. Y de hecho me viene a la cabeza, con este debate que estáis teniendo, pues que en su momento, recuerdo yo que el expresidente Rodríguez Zapatero, pues tenía, creo que era el Ministerio de Igualdad. Sí, señor. Sí, señor. Convivían ahí. Eso es, eso es. Y luego lo eliminó, lo modificó. Y eso no quiere decir que se dejaron de hacer políticas en ese sentido, sino simplemente, pues bueno, estamos hablando de una cuestión de denominación. Que a lo mejor lo de los símbolos, pues que dice la compañera, pues igual sí es así. Ya, vale. Pero en ese sentido, pues nosotros no nos ha llamado la atención. Lo que sí parece, bueno, pues que sí que es posible que el alcalde haya podido haber acertado, es en el de haberle eliminado, al haber cambiado las competencias de descentralización y dejarlas de llevar el concejal Guillén, vale. Principalmente porque es una persona, pues que estaba únicamente a media jornada y llevaba muchísimo trabajo, muchísimo, muchísimo trabajo. Entonces nosotros, pues hemos denunciado en diversas ocasiones, pues que las cosas no salieron adelante. Entonces, pues el haberle limitado las competencias, pues ya podrá dedicarse o ya por lo menos, o sea, el flujo de trabajo entrante que tendrá, pues será menor y por lo menos, pues eso, pues sí que lo va a poder hacer más correctamente, por lo menos desde nuestra perspectiva. Juan Vicente de la Rosa y María Ángeles están muy callados. No, no, estáis escuchando. No, lo estábamos escuchando de los compañeros, pero yo coincido en parte con Carlos en que el gran perjudicado aquí es Pepe Guillén y por otra parte… Sí, ¿vosotros creéis eso? Bueno, yo no quiero decir eso, perdona. A mí me parece que le han hecho un favor. Yo creo que no. Yo quiero estar así perjudicado, ¿eh? Vamos a ver, yo creo que, bueno, la actitud de Pepe Guillén el otro día en el Pleno era de sentirse perjudicado, ¿eh? ¿Sí? Sinceramente. Sí, yo creo que sí, porque la verdad es que le han quitado mucho poder, mucho poder porque las pedanías, quieras que no, están muy bloqueadas desde la concejalía, no salía nada. Y eso yo creo que puede ser un punto a favor de los pedanios, tanto de un signo como de otro, porque me consta que hay quejas tanto de pedanios del Partido Popular como de Ciudadanos como del Partido Socialista, y puede ser beneficioso para las pedanías que puedan salir en algunos proyectos que están estancados desde la concejalía de descentralización. Y quitarle también las competencias de calidad urbana, de vía pública, eso también nos consta que había muchas solicitudes paradas en la concejalía de descentralización de Pepe Guillén por el tema. Bueno, esperemos que el resultado sea positivo para las pedanías. Y yo creo que había un laxu por parte de Rebeca en tráfico, ¿y se lo habéis quitado a Lola? Transporte, transporte. Creo que es transporte lo que lleva Eduardo. Ya le hemos pedido una reunión a Eduardo, nosotros, el mismo día, una vez que nos enteramos que llevaba transporte, para que nos explicara el plan director del transporte, que nos afecta mucho dentro, ya me ha contestado esta mañana que una vez tengáis la información no hará… Y además, es una de las cosas que siendo el actual alcalde José Ballesta, consejero, puso muchísimo énfasis, ¿no? Sí, nosotros en Ahora Murcia hemos celebrado, estábamos bastante de acuerdo, creemos, acertada la sustitución de Pepe Guillén, porque la verdad que pedanías, pues yo no sé cuáles eran los motivos y que llevaba mucho trabajo, como dice el compañero Carlos, no sé lo que era, pero las quejas en su gestión, en pedanías, son muchísimas y los asuntos atascados, sin sin salir. Pero para nosotros también es importante el hecho de, bueno, pues que una persona como Martínez Oliva suma el tema de transporte, porque la verdad que la gestión que estaba haciendo el anterior concejal, Roque Ortiz, estaba siendo bastante desastrosa, tanto en la mesa de transporte como en el AVE. Y para nosotros es muy importante que la gestión del transporte urbano, el transporte público, estamos hablando de toda la red de autobuses y todo el transporte que hay en el municipio de Murcia, pues se empiece a gestionar de una manera eficaz y además necesita tantísimos cambios, porque está el desastre en el que este municipio tiene sumido todo lo que es su red de transporte público, hablamos de autobuses, por ejemplo, que necesita, vamos, de decisiones valientes y, bueno, pues de muchos cambios. Vamos a ver si el talante de Martínez Oliva es diferente al del señor Roque Ortiz y se puede avanzar. Por lo pronto nosotros ya hemos dicho que vamos a pedir la convocatoria urgente de la mesa del transporte porque tenemos un montón de mesas, un montón de asuntos, líneas de autobuses que queremos que se cambien, en fin. Y esperamos que con Martínez Oliva sea, y con el AVE, y bueno, ¿qué vamos a decir? A ver si el talante aquí ahora es distinto. Yo creo que voy a echar de menos a Roque, fíjate. Bueno, yo creo que animaba a los plegos. Yo ya le echo de menos. Bueno, a ver. Y tú, María Ángeles, que tenías con él. Si pensaba, bueno, yo la relación con Roque, bueno, pues sí, hombre, había feeling, digamos, sí, algo habría. Algo de menos le vas a echar. Y sí, que lo vamos a echar de menos, porque bueno. Yo le echo de menos. Es una, en fin, en política hay gente con un talante, gente con otro, pero se necesita todo. Yo creo que se necesita. Yo estoy de acuerdo en que hace falta. Queramos o no, ponía su punto de color en el pleno. Sí, sí, claro, y con los pañuelos más. Sí, por eso hay donde me refería. Quería, acerca de vuestros comentarios, solamente decir que es cierto que ha determinado mucho esta reorganización el perfil de la persona que entrase. Se han barajado varios perfiles, personas que por asuntos profesionales, personales, no han podido decir sí a esta oportunidad, porque yo lo veo así, una oportunidad. Pero el hecho de que entrase Marco Antonio, siendo, habiendo sido pedáneo durante ocho años, que conociese perfectamente la totalidad de las pedanías, porque las conoce, determinó un poco que esas competencias que estaban delegadas en Pepe Guillén, pues finalmente acabarán sobre su mesa. Creo que más eso que cualquier tipo de castigo, cualquier tipo de cosa. De verdad que creo que es así. En cualquier caso, asumimos competencias con ilusión, nuevos retos, nuevas ilusiones, nuevos proyectos. A ver, explico muy brevemente lo que estaba queriendo decir a propósito de que queramos quitarle un marrón a Pepe Guillén. Yo creo que también estaba un poco quemado ya. Eran tres años, y han sido tres años duros, además, porque las pedanías todos sabemos que tienen su aquel. Y a mí el hecho de que haya entrado Marco Antonio me parece un acierto. Fijaos, ¿por qué? En primer lugar, porque creo que además, en una recta final de mandato tan importante como la que afronta Ballesta, tener a alguien de confianza absoluta es vital. Y Marco Antonio Fernández es hombre de la confianza de Ballesta. Esto lo tengo muy claro. Y además, lo que ha dicho Rebeca ha sido pedáneo. Y no de ambas de cualquier sitio, de Monteagudo, que también ha tenido sus intríncules a lo largo de la historia. Por lo tanto, creo que tiene por delante un camino duro, pero si hay alguien que hacía falta para manejarse en ese terreno, precisamente hacía falta una persona con ese conocimiento. Yo le doy sobre todo a la suerte del mundo, porque la suya, como la vuestra, será la suerte de la ciudadanía. Todo lo contrario. Margarita, adelante. Justo en ese sentido quería yo hacer una postilla, porque en la primera intervención, evidentemente, se centraba más en la cuestión cruxiva de juventud. Sin embargo, evidentemente, como cambiamos una opinión respecto a los cambios que se han dado a nivel de corporación global. Y evidentemente, siempre y cuando los cambios vayan a ser para mejor, entendemos también que el ayuntamiento no necesitaba una reordenación de competencias, necesitaba un cambio de gobierno. Y en eso hemos estado trabajando. Lo que quiero decir es que, al final, lo que necesitamos no es cambiar nombres en los sillones y despachos y concejalías y denominaciones. Necesitamos un cambio de políticas que atienda las necesidades que están sobre la mesa en este municipio, que son muchas y que prácticamente están paralizadas la gran mayoría de ellas. ¿Algo que decir a todo esto? ¿Tema cerrado? Bien, pues pasamos al siguiente. Entonces, el siguiente lo he dicho. El 30 de agosto. ¿Quién va a estar el 30 de agosto en Murcia para ver la llegada? Yo, seguro. ¿Vamos a estar todos? ¿Vamos a estar todos? Esperamos a estar todos. Vamos a estar, pero me temo. ¿Qué pasa? ¿Qué te temes? Margarita, ¿cuánto más? Pues no sé, te tomaste tú las uvas en Madrid, no sé qué fecha. Ya estamos, ya estamos. No le perdonáis. No le perdonáis al delegado del gobierno la pifia de las uvas, ¿eh? ¿Cómo soy? Es que no son las uvas, son las promesas reiteradas y cumplidas. La uva del delegado. En su momento, Ana Pastor. Las uvas de la ira, que era una película fabulosa. Yo creo que ya las uvas de Bernabé ya se han convertido en pasas más que en uvas. Ya no son pasas. Ya no metes que vaya a Madrid a cogerse la uva. Yo discrepo, yo creo que estuve en la reunión de seguimiento y viendo las fuerzas vivas allí del municipio, viendo como el talentilla que van teniendo los técnicos de Adifital, yo creo que están decididos a traer el A-B. Sí o sí. Sí o sí, como sea y de la forma que sea. O sea, que ya te lo crees. Yo creo que van a cometer el gran error finalmente de traernos el A-B en superficie por esa obcecación de que tiene que entrar cuanto antes. Y nosotros, ahora Murcia lo expuso allí, que ese no era el camino. El A-B debería haber entrado ya soterrado. No pasaba nada por estar mientras que duran las obras. Dicen que solo son dos o tres años, no pasaba nada por haberse quedado en Beniel. Y haberlo traído ya soterrado y que se hubieran hecho la foto, la misma foto, todo igual, pero con las condiciones tal y como establecía el convenio de 2006. Y la respuesta fue que no. O sea, lo tienen muy claro. No solamente el A-B, sino que además ese trazado de vías actual va a ser el del corredor mediterráneo. Eso ya lo dejaron patente ahí los técnicos de Adif. Ya no estamos hablando de los políticos. O sea, es que ya los técnicos eran mucho más claros a veces que los políticos en esa mesa. Y, en fin, nosotros... ¿Cómo saliste de esa reunión? ¿Con qué cuerpo? Pues mal. ¿Sí o qué? Mal, mal. Yo creo que se va a cometer una injusticia con la ciudad de Murcia. Creo que toda esta gente que vino, toda esta comitiva que vino de Madrid nos ven como un simple número porque ellos hablan de otras ciudades. Pues en otro sitio estamos haciendo, pues en otro lado tal. Para ellos Murcia es otra ciudad más donde vienen a hacer su obra y después se van a ir. Pero los murcianos nos vamos a quedar aquí con algo que... ¿Te refieres a los técnicos? Sí, sí, los técnicos aquí, del presidente de Adif. Los técnicos tienen que hacer eso, ¿no? Claro, o sea, para ellos... Yo salí con muy mal cuerpo porque me di cuenta de que toda esta comitiva que venía desplazada de Madrid y tal, lo que... Ellos vienen con la misión de traer el AVE y en sus fechas, en sus plazos, y no sienten lo que... O sea, les da igual. Evidentemente no viven en Murcia y viviendo que se está materializando, se va a materializar una acción que es traer el AVE en superficie de la que la ciudad de Murcia se va a arrepentir durante mucho tiempo por no esperar. Te entiendo, no sé, no obstante, lo que veo quizás es que a lo mejor buscas una implicación, igual te leo yo mal, ¿eh? Pero de una implicación emocional que es difícil tener por parte de sus técnicos. Quiero decir, porque lo mismo que están aquí, están en Ávila, están en San Pedro de Alcántara o están en Lugo, ¿no? Claro, pero yo me sentí mal de la impotencia de que los responsables murcianos no hayan sido capaces de decirles, no, señores, es que en Murcia no podemos consentir que barrios del sur queden aislados, no vamos a consentir que la ciudad se divida en dos, no vamos a consentir la situación que se va a dar. Entonces, eso es la impotencia, pero sales con mal cuerpo porque, ¿qué pasa? Es que es la misma situación que llevamos durante mucho tiempo viviendo. En Murcia es como que no pinta en ningún sitio. O sea, es un poco pedir responsabilidad a los políticos que están ejerciendo esa labor de representarnos ahí en Madrid. ¿Qué están haciendo? ¿Qué forma es esta de defender a una ciudad? Y yo, pues, eso salí con mal cuerpo porque veo que, bueno, pues que son decisiones que vamos a lamentar durante mucho tiempo. ¿Quiere que contestar Rebeca Repérez? Yo se lo digo una cosa que le he dicho mal. He dicho que el AVE llega el 30 de agosto. He mentido. No he dicho, el AVE no, no es el AVE. Son los cercanías y los mercancías. Y es una línea provisional por la que pasará el AVE, evidentemente. Bueno, el AVE empieza con… Allí nos pusieron las fechas y tal y las fechas y tal. Pero que, como he dicho yo, que el 30 de agosto llega el AVE, por el amor bendito. Que ahora que me pueden… José Augusto, que es el claro ejemplo de un proceso donde se puede compatibilizar la llegada del tráfico ferroviario en esa vía en superficie y alternativa y paralela con los trabajos de esos llamas de 222 metros ejecutados de la pantalla del muro que está soterrado a unos 20 metros de profundidad del soterramiento. Este es un claro ejemplo. Y estamos hablando de plazos que se están cumpliendo. Y es cierto que ha habido un poquito de retraso. Todos somos conscientes y conocedores de los distintos actos vandálicos que, en alguna medida, han hecho que se retrase este proceso. Pero también es cierto que hay un compromiso claro. Se puso el otro día sobre la mesa, en esa comisión de seguimiento de las labores de soterramiento, que se iban a intensificar. Que en los próximos días las máquinas pantalladoras se trasladarían nuevas máquinas pantalladoras a la zona para ir realizando el muro a una velocidad mucho mayor que la que hemos tenido hasta ahora. Ahora empiezan por la parte de la zona de la senda de los garres. Y con eso también se va cumpliendo un compromiso, que es el compromiso del soterramiento de las vías. Bueno, yo discrepo en que la velocidad de la construcción del muro sea una buena noticia para la ciudad. Yo creo que todas y todos los que queremos Murcia no podemos sentirnos tranquilos viendo cómo avanza la construcción de un muro en nuestra ciudad. Una pasarela que va a estar altísima. Al final suponen barreras. Bueno, va a llegar el AVE. Sí, bueno, y cómo vas a transformar la vida de los barrios que están en el entorno. Y creo que aquí pues hay una dialéctica, unas claves en las que se habla de progreso a la gente, pero su vida inmediata, su actividad diaria, su cruzar al colegio para ir a recoger a los niños o para ir al colegio o miles de personas que tienen que hacer sus actividades diarias en cualquiera de los dos lados se va a ver evidentemente perjudicada. Entonces, eso es lo que está en discusión. Era prioritariamente urgente que llegara el AVE sí o sí al precio que fuera ahí. Hay un coste social evidente enorme que creo que vamos a tardar muchísimo tiempo en no solamente reponerlo, sino ser conscientes de que el impacto que se genere va a ser muy negativo para la ciudad. Pero, Margarita, olvidamos que en cualquier caso vamos a olvidarnos de que llegue el AVE para que se produzca el soterramiento integral de las vías en algún momento, en algún momento. El paso a nivel de Santiago del Mayor se tendría que cortar para que fuera efectivo. En algún momento vamos a olvidarnos que venga el AVE. Eso es exactamente lo que va a pasar. Y no hemos comprometido a que cortar el paso a nivel por Santiago del Mayor cuando sea estrictamente obligatorio por la proximidad de las obras, solamente en ese momento. Solamente en ese momento. No estamos hablando de la llegada del AVE, no. Se está produciendo un soterramiento, se está construyendo un túnel apantallado a más de 20 metros de profundidad, que no es un muro, está soterrado, no es un muro. Y muchas veces confundimos la llegada del AVE con el soterramiento de las vías. Estos inconvenientes que estamos poniendo encima de la mesa son por el soterramiento de las vías, no por la llegada del AVE. Sería exactamente igual si no llegase el AVE. Mira, en cualquier momento que nos hagáis una visita por ahí, con Augusto, con los periodistas, con la corporación, con todos, y podamos comprobar que se están realizando las obras de soterramiento y demás, quiero decir, es que al final lo que ven los vecinos son titulares en prensa, al equipo de gobierno defendiendo en todos los niveles un soterramiento que ellos no ven que se está realizando, lo que están viendo es la construcción de un muro. Entonces, creo que aquí hay un divorcio entre lo que estáis contando y, por otro lado, lo que la gente está viviendo en su día a día. Cualquier día que nos pasemos por las vías, lo que vemos no son las obras de soterramiento a gran velocidad. Es la construcción de un muro para que llegue provisionalmente, entrecomillado, el AVE en superficie y ya después habrá soterramiento. Evidentemente que somos conscientes de que los pasos a nivel de vías debían cerrarse en algún momento. A eso no nos hemos opuesto, creo que ninguna formación, pero sí que sea el mínimo tiempo estimado para garantizar el soterramiento integral de las vías, que era, al final, la demanda histórica, tanto de la plataforma como del soterramiento, y, bueno, algo que teníamos que cumplir. Hombre, de alguna manera… Sí, claro, intento acercarme más, ¿eh? Llegará un momento donde le meteré aquí el blocado. No, no, si te lo pones recto no tiene ningún problema. Si lo tienes de la arma, es difícil, Carlos. Mi responsable de prensa me ha dicho, Carlos, acércame más al micro, me lo dice siempre. Desde aquí le doy un saludo. Vamos con ello. A ver, yo siempre he defendido el mismo argumento, que esto, hasta que no lo veamos, no nos lo podemos creer. Ya esto ya siempre es lo mismo. Siempre parece que lo van a hacer, que lo van a hacer, pero es que llega un momento donde ya el tren está aquí y yo dudo muchísimo de que lo vayan a soterrar viniendo en superficie. Yo espero equivocarme y ojalá me equivoque, porque si el AVE viene en superficie y no se queda soterrado, todos los que han tenido una mínima responsabilidad de gobierno, empezando por el vocal de más de la esquina del Partido Popular, acabando por el teniente alcalde, alcalde, presidente de la comunidad, consejero, presidente del gobierno o quien sea, esos jamás tendrán legitimidad para andar por Murcia con la cabeza alta. Jamás. Porque se los vamos a recordar todos los murcianos. Carlos, me sorprende. A ver. Me sorprende porque... Que veo un ataque del PSOE a Ciudadanos. No, no, no. Es que el otro día no defendían lo mismo en el pleno del ayuntamiento. ¿Cómo que no? No, no, no. Nosotros defendía que se construyese la pasarela, que se cerrara, que llegara el AVE tranquilamente. Hombre, por la misma línea que ha dicho Rebeca, es que en algún momento tienes que hacer una pasarela. Sí, habrá que hacer una pasarela, habrá que hacer lo que haya que hacer. Pero lo que tú estás defendiendo ahora contrapone lo que defendía el jueves en el pleno. Nosotros lo hemos defendido siempre. Nosotros queremos el soterramiento integral, queremos conocer el presupuesto. Es irrenunciable el soterramiento para esta ciudad y lo vamos a defender aquí y donde haga falta. No sé si recuerdas que el protocolo 2006 es un protocolo que se firmó con un gobierno socialista y es lo que llevamos defendiendo desde un principio, antes que llegara el AVE. Llevan 30 años pidiendo el soterramiento de las vías. Lo que no vamos a consentir son declaraciones como han hecho el alcalde del Orque esta misma mañana. que porque iban a hacer o piden el soterramiento en Lorca quieren que se convierta en un nuevo amonal. No. Nosotros lo que queremos es el soterramiento de las vías en Murcia y queremos conocer el proyecto ahora y siempre y que llegue todos los trenes que tengan que llegar soterrados a Murcia. Cuando esté el proyecto, cuando lo conozcamos todo, entonces que se haga. Bueno, pero lo que pasa es que estáis hablando de la pasarela y tal, pero es que no se trata solamente de la pasarela. Tenemos también una catenaria provisional, como has dicho, la vía provisional. Todos son indicios de que hay tantos elementos provisionales y tanto dinero gastado ahí que es muy difícil que nadie crea que ahora el dinero que se ha gastado en todo eso dentro de un par de años van a levantarlo para hacer otra cosa. Entre otras cuestiones, porque habría que preguntarse entonces qué clase de Administración tenemos que para adelantar la llegada de un tren que podía quedarse en Beniel y por tener unos cuantos kilómetros más cerca es capaz de gastarse esa ingente cantidad de millones de euros en obras provisionales para un par de años. O sea, es que si lo que dicen es cierto, ya es cuestionable el despilfarro de dinero. Y si muchos estamos viendo esa cantidad de dinero y no se va a despilfarrar, es porque se va a quedar para siempre. Entonces, esas cuestiones es lo que están haciendo dudar a muchísima gente. Y luego también otra cuestión que quería poner sobre la mesa es que has dicho, Rebeca, que los retrasos por los actos vandálicos… Bueno, pues eso fue una cuestión que quedó muy aclarada por los técnicos de Adif. El retraso en el AVE se ha producido por los retrasos en la posibilidad de ocupar las parcelas que eran necesarias para poder hacer las obras. Los actos vandálicos han sido, como todos hemos visto, actos reprochables, en los que todos estamos en contra, pero han sido cuatro petardos y eso no retrasa una obra a meses. Entonces, y ellos mismos lo dijeron, han sido los problemas que han tenido para conseguir la ocupación de las parcelas necesarias para las obras. Ahora han conseguido esas parcelas y por eso van a poder un poco avanzar. Lo que sí que estamos viendo todo es cómo se está intentando criminalizar a todos los barrios del sur. Estamos viendo como un delegado de gobierno, como todos los días en la prensa tenemos, a todos los vecinos ahí como si fueran criminales poniéndoles multas. Estamos hablando de multas aplicando la ley Mordaza sin piedad. En Murcia es un sitio donde cualquier reunión de más de 20 personas implica… O sea, es que en los barrios del sur 20 personas juntas ya tienes a la policía multándolos. O sea, es que ya no puedes quedar… Si tienes la suerte de tener 20 amigos con los que quedar, no salgas juntos porque te van a meter una multa aplicándote la ley Mordaza por si acaso estás pensando en algo del AVE. O sea, esto es tremendo. Lo que está sucediendo con los barrios del sur en Murcia y lo que se está dando en lugares de la autoridad y de la administración en Murciana, la verdad es que es muy cuestionable y kafkiano total. O sea, yo no entiendo cómo puede ser que se esté llegando a esta situación. Se está decriminalizando, yo creo que cuando se cometen delitos hay que actuar y en esos casos han actuado. Recordemos que hay gente que ha estado retenida o que ha sido sancionada porque le ha dado artefactos explosivos que ha hecho caseros en su casa a niños menores de edad que lo han reconocido. Además, este señor en este caso es profesor. Yo no estoy hablando de esa gente, estoy hablando de los treinta y tantos vecinos, pensionistas, amas de casa, que simplemente por estar los martes concentrados en las vías, como llevan treinta años concentrándose, ahora se les están cosiendo multas. Creo que a no ser que tu grupo prefiera que se quede sin tráfico ferroviario en Murcia y se quede todo el tráfico en Beniel, una vía provisional es absolutamente necesaria. El único gasto adicional es la catenaria, el único, no son millones de euros, no. El único gasto adicional es la catenaria, el resto tendría que sí o sí que gastarse o que emplear dinero en ese para que viniera el tráfico ferroviario. O sea, no estamos hablando, creo que estás redimensionando el asunto, no, no, no. El único gasto extraordinario que veo como que tú dices es la catenaria. Y hay una cosa que yo la valoro y fue unas declaraciones de Roque Ortiz en público diciendo que si el AVE no llegaba en los plazos que tenía que llegar soterrado, él dimitiría y nunca más ocuparía ningún cargo. ¿Vosotros vais a hacer lo mismo? ¿El Partido Popular va a hacer lo mismo si dentro de dos años o tres resulta que no hay horas de soterramiento? Te puedo asegurar que no vamos a escatimar en esfuerzos para que se cumplan los plazos. Y no estoy diciendo, yo no me estoy refiriendo al retraso histórico que lleva el soterramiento de las vías, me estoy refiriendo al retraso, al pequeño retraso que hemos llevado de días en los últimos meses solamente. Me estaba refiriendo a ese pequeño retraso y que lo han justificado también porque es verdad que se ha destruido material, que ha pasado pequeños incidentes, no de gran calado, pequeños incidentes que han retrasado un poquito las obras. Lo cierto y verdad es que tenemos 222 metros y el compromiso de que se intensifiquen, gracias a esas pantallas, a esas tuneladoras que van a venir nuevas, se intensifique el trabajo desde la senda de los carres. Al final, el tema del ave en España, de hecho que es de los países que tienen más kilómetros de ave construido, es ya de película, porque las redes de corrupción, los desvíos de dinero, el baile de las cifras, los sobrecostos, quiero decir, es que con todos esos elementos sobre la mesa, más en lo que comenta la compañera Deborah Murcia, que es totalmente denunciable, es que a mí eso sí que me parece que tenemos que tener una claridad de lo que está ocurriendo. O sea, si es que la lluvia de multas que están cayendo, además es que, Rebeca, te invito a que leas las multas, el contenido de la multa, porque es que es por cantar cánticos como No al muro, quiero decirte, no estamos hablando de personas que sean vandálicas, son abuelitas que van con sus sillitas, o sea, tú las ves y se te parte el corazón, o sea, de ahí no puede salir nada malo. Es gente que está intentando defender sus barrios, entonces están viendo cómo les cae una lluvia de multas. Eso es claramente un proceso de criminalización. Yo en eso te voy a decir una cosa, y me permitís que intervenga, no me puedo creer, por eso quiero comprobarlo, voy a ir a verlo, quiero leerlo, quiero verlo todo, porque es que no me puedo creer que del delegado del gobierno, al que conozco bastante bien, no me puedo creer que esté haciendo eso, que se esté multando con esa arbitrariedad y con ese capricho que en este caso comentáis vosotros, la verdad. Es que no me lo puedo creer, no me lo puedo creer de Bernamés, es que no me lo puedo creer, y como no me lo puedo creer, lo que quiero es verlo. Y si de verdad lo veo y es así, el primero que lo va a poner a caer de un burro voy a ser mío. Pues Augusto, te invito a que Sánchez Solís jamás multo. Bueno, la palabra de Sánchez Solís, de Antonio, que además me parece un caballero, creo que son perfiles distintos, no estamos aquí esta tarde para la palabra de Antonio Sánchez Solís y de Paco Bernabé. Pero sí que te invito a revisar el contenido de esas multas y además que lo veas con los afectados directamente, incluso que veas que han puesto en marcha un sistema de recaudación de crowdfunding para poder hacer frente a estas multas. Quiero decir que además no son familias pudientes, quiero decir que son familias normales como todas, que tienen dificultades para llegar a la fin de mes, encima por movilizarse, por defender el bien común de su ciudad, de sus barrios, les caen multas de este tipo, es que realmente es decepcionante. Yo creo que, José Augusto, que estamos ante una realidad que quizás no es tan visible, porque no es lo mismo cuando tú estás construyendo un edificio que ves cómo están los cimientos y cómo se sigue construyendo, porque aquí, como digo, estamos construyendo hacia abajo, estamos construyendo hacia abajo y eso no es tan visible. Pero lo cierto y verdad es que yo no voy a poner en duda, quizás se pueda comunicar todavía mejor o hacer partícipe más a la ciudadanía, sobre todo a los vecinos de la zona, de esos 222 metros conseguidos de soterramiento, lo que va a ser el futuro soterramiento. Para mí ese es el logro, conseguir una demanda histórica, que es el soterramiento de las vías que han estado dividiendo esta ciudad 150 años, independientemente de que llegue el AVE, no. Porque yo lo que quiero dejar claro es que si el AVE se quedase en Venier, sería necesario crear esa vía provisional para no dejar el tráfico ferroviario en Venier y sería necesaria una pasarela. Y el compromiso de este alcalde es mantener el paso abierto hasta que ya el propio grado de evolución de las obras no lo permita, porque llegar a un momento donde irremediablemente haya que hacerlo, venga el AVE o no venga. Y ese es el compromiso que hay. Me vais a perdonar que me tengo que marchar. Cierro solo con una cosa antes de irte, si me permites en un minuto. Lo repito y lo reitero, de verdad. Quiero comprobar con detalle lo del tema de las multas, porque es que de Paco Bernabé no me lo puedo creer ni de lejos. Por lo que le conozco, no me puedo creer que sea algo arbitrario. Y si así fuera, si así fuera, desde luego insisto, el primero que lo va a criticar muy duramente voy a ser yo. Y por último lo que dice Rebeca del Alcalde. Esta mañana se ha vivido otra vez, lo tengo que decir porque es que si no reviento, de verdad, en el pleno del Ayuntamiento de Cartagena se ha vivido otro esperpento más, otra vez a costa de la misma persona. Estoy hablando del exalcalde Pepe López, que en su día se autoproclamó a sí mismo como el alcalde, no sé si lo recordaréis, el alcalde más chulo de España. Yo le diría al señor Pepe López que usted fue el alcalde y más impresentable de España, no el más chulo. Usted pudo ser un gran alcalde, fíjese lo que le digo. Usted pudo ser un alcalde señor, estuvo en su mano, sin embargo decidió ser un alcalde impresentable. Esta mañana otra vez ha vuelto a faltarle el respeto a personas que no estaban en el pleno. Le ha faltado el respeto a la portavoz del gobierno. Le ha faltado el respeto a uno de los miembros de su equipo, José Vicente Albaladejo. A los dos los conozco bien, no les he visto insultar y faltarle el respeto a nadie, ni pública ni privadamente en la vida. Y vuelve a utilizar el señor Pepe López esta vez como concejal las instituciones para vergüenza de todos, de cartageneros, de murcianos, de cualquier murciano de la región en definitiva, vuelve a utilizar las instituciones simplemente para destacar. ¿A costa de qué, señor López? ¿A costa de qué? Haga el favor de dejar trabajar a la gente. Quería decir esto porque yo que estoy en desacuerdo con muchísimas de las cosas que lleva a cabo nuestro alcalde de Murcia, el señor Ballesta, tengo que decir de él que siempre se ha comportado como un caballero y ha sido un señor con todo el mundo. Y las personas que vienen a este estudio, los concejales de otros partidos, así lo ponderan. De verdad, a mí, que mi abuela en paz descanse era de Cartagena, me encantaría ver que de verdad en esa ciudad hubo un alcalde que en lugar de impresentable fue un buen alcalde y todavía hay un concejal que tiene oportunidad de serlo. Yo le invito, señor López, a que sea usted un concejal respetable. Aquí vienen todas las semanas desde hace cinco años los concejales de todos los partidos. Han pasado muchas personas por aquí y ni una sola, señor López, ni una sola ha tenido nunca una voz más alta que otra para con un compañero. El respeto, la educación, las buenas formas, la clase, el estilo, la elegancia de la gente en este estudio y en el pleno del Ayuntamiento de Murcia han sido siempre sobresalientes. Incluso, por algunos de los mencionados en ocasiones que ya no están aquí y que por diferentes razones todos conocemos ya no ocupan su cargo. Y hablo del concejal Reque Ortiz. Incluso, incluso por él y por otros muchos se ha reconocido siempre el trabajo con respeto de los demás. Usted no lo hace y mientras que usted siga teniendo ese comportamiento, quiero recordar que incluso ha llegado a insultar a compañeros de la prensa, usted va a seguir siendo criticado duramente en este medio. Y lamentablemente usted no ha bajado aquí a que yo le entreviste porque me hubiera encantado hacerlo. Me siento muy orgulloso del alcalde de esta ciudad en tanto en cuanto a sus formas son de puro y calado respeto. De verdad, lo siento, quería decirlo porque es que lo he comentado de récord. Si no lo digo, reviento. Es una cosa lamentable que un señor a costa de las instituciones haga estas cosas. No sé si estáis de acuerdo y queréis comentar alguna cosa. No hay obligación de ello. Hombre, hay que dar ejemplo. Sí, no se puede ir con esa irascibilidad por todos sitios. En fin, lo dejo porque es que se me va un poco el trasto, ¿no? Lo siento, pido disculpas si quizás me he subido un poco el tono pero es que lo necesitaba. Rebeca Pérez, gracias, que te he entretenido. Nos vemos pronto. Gracias por tu presencia. Voy a cerrar con los compañeros hablando de la peatonalización de Alfonso X el Sabio. Rebeca Pérez se va porque a las 7 lo tengo que recordar tiene un acto y nos ha pedido por favor que saliera un poquito antes para llegar a tiempo. Faltaría más. Que tenga buen viaje. Insisto, creo que no me he subido más del tono de lo debido pero me parece que cuando le llamas la atención a alguien pues lo haces un poco serio y lo destacas de esta manera o la verdad es que no te hacen el menor caso. Hombre, yo creo que has estado suave. Yo he estado suave? Gracias, Carlos. Muchas gracias. Lo que pasa es que cuando él estuvo al mando de Cartagena siendo el alcalde los que apoyamos que estuvieran fuimos caballeros y damas en este caso mi compañera Ana Belén Castejón respetando la decisión y apoyando las decisiones del alcalde en su momento. Ahora este este concejal no sé qué tiene contra Ana Belén para insultar de esa manera porque incluso ha insultado a Ana Belén diciendo que ella misma es la que se insulta sola. Es increíble. Entonces el mismo respeto que se le estuvo a él cuando estuvo en el calgo es lo que tenía que haber tenido él para sus compañeros. Totalmente. Hay personas que carecen tanto de argumentos que recurren evidentemente a la violencia religiosa física y demás. Hay que alejar ese tipo de actuaciones de las instituciones. La salida de tono de algún concejal que ha pasado ha habido salida de tono y se han criticado sí, sí pero dentro yo creo que aquí incluso han sido casi más respetuosos. Bueno, también lo que sucede es que yo creo que nosotros en el pleno cuando a alguien se le ha ido un poco la pinza el resto tampoco nos hemos dado por aludidos y bueno no le hemos restado importancia tampoco vamos a Sí, porque sabemos creemos y sabemos que forma parte un poco de lo que es el trabajo este. Lo que pasa yo creo que el problema que ha tenido este señor de Cartagena yo sin conocerlo pero sí un poco que he seguido la información que viene en la prensa y tal es que este señor estaba en el gobierno estaba haciendo funciones de gobierno y a la vez estaba haciendo funciones de oposición ¿de acuerdo? Cuando era alcalde pues jajajiji que bien todo funciona muy bien y cuando fue primer teniente alcalde que estaba de la compañera de Vicente estaba de alcaldesa pues estaba pues en el gobierno porque estaba formada parte del gobierno pero a la vez estaba haciendo labores de oposición decía Leche no, a ver decidete una cosa o la otra hasta que yo creo a mi juicio y esto es una opinión personal pues a la alcaldesa dijo venga ya está aquí porque además creo que estuvieron a punto de pegarse en un pleno con un personal de confianza con un no sé quién y al final salió en la antena 3 es que a vuestro compañero Manuel Padín le ha dicho de todo es que le ha insultado de una forma gratísima hay un vídeo en Youtube que si buscas el alcalde más chulo de España yo creo que esto tengo entendido no sé si es verdad o no que lo hizo un vídeo que le hicieron los compañeros del partido que no está aquí y era algo así como que todas las salidas de tono y era una cosa que dices macho esto lo puedes hacer todo en tu casa en el que tú no estás representando ahora mismo absolutamente a nadie que lo haga con sorpresa de todas formas en política igual que en la mayoría de cosas que son públicos quien pierde los papeles se retrata pero al fin y al cabo el perjudicado yo creo que sea el partido del que sea el que pierde los papeles lo que hace es retratarse a sí mismo y la gente es muy lista y las ciudadanas son muy listas y saben perfectamente se dan cuenta de eso entonces pues sea del partido que sea cuando hay alguien con esa forma te digo una cosa María Ángeles y el resto de concejales de verdad yo ya por él no lo siento yo lo siento por la ciudad es que Cartagena es una ciudad importantísima en el marco nacional es una ciudad referente más de 3.000 años de historia es que es una ciudad referente en nuestro país y entonces la imagen que durante dos años ha dado este señor por decirle de alguna manera señor de esa ciudad con él al frente ha sido lamentable y que lo haga a costa de una institución como es el ayuntamiento representando a esa ciudad a mí me parece de vergüenza y dices tú es que la gente se ha dado cuenta claro que se ha dado cuenta pues la gente no es tonta no, pero si aquí tenemos muchos referentes me acuerdo el difunto Gil Gil hombre y tal y tal y tal y tal y bueno a ver si el episodio que se ha dedicado por toda España cierto cierto vamos a cerrar por la Gil Gil y Ruiz Mateo de todos los colores de todas las formas sí, pero al final terminó presentándose a elección esto es algo que bueno entra dentro tenemos de todo sí, sí y lo que de verdad es que vuelvo a lo mismo yo creo que no se puede consentir que ningún mandatario me alegra que Carlos piense que he sido benévolo si me he venido arriba es porque verdaderamente entiendo que es que muchas veces no es dominable yo por supuesto lo he expresado con respeto pero quizá la voz ha ido más alta de lo que debiera no lo sé no obstante me quedo muy a gusto hago terapia de esta forma me ahorro los psicólogos los psiquiatras eso está muy bien lo mejor saca lo que llevo dentro es sacarlo me he quedado nuevo me he quedado nuevo Juan Vicente oye, de verdad la peatonalización gracias Margarita hija de verdad que era yo sin ti pues ¿qué os parece lo que va a pasar con Alfonso X? ¿qué pensáis? pues he estado justamente esta mañana que tenía que ir a Plaza Preciosa y hemos estado vamos viendo el estado de las obras esto ha avanzado si te queda ninguna obra que sea beneficiosa pues para la ciudadanía en general pues vamos a estar en contra evidentemente faltaría más pero sí que te queda un poquito ahí la sensación de igual si tuviéramos la misma prisa para hacer obras importantes que no estuvieran únicamente en el centro pues igual esta ciudad dejaría de avanzar a dos velocidades diferentes y tendríamos por fin una Murcia unificada y a una sola velocidad como digo a mí me da la sensación de que a lo mejor tenemos demasiadas entradas bueno y esto no es un fenómeno exclusivo de Murcia sino de que las ciudades tienden a a preparar sus centros sus centros de la ciudad para el turismo y las afueras se van quedando un poco cada vez más desatendidas y bueno aquí las afueras no hace falta salir a las pedanías simplemente conforme de alejes de lo que es centro centro pues vas notando esas diferencias en todo caso como digo bien porque es una obra necesaria pero sí que nos llama mala atención si tú paseas por ahí te vienen a la cabeza pues no ahora esas cuestiones como si lo más simbólico es te imaginas hay un muro de los mismos metros que en Santiago del Mayor pues no verdad pues ese tipo de cuestiones creo que con eso ya es bastante para entenderlo que grande eres sobre la peatonalización en Ahora Murcia igual que en los restos de partidos bueno nosotros lo que sí que nos llama mucho la atención es que fue la propuesta de peatonalizar fue una moción de Ahora Murcia apoyada por el resto de los grupos municipales y el Partido Popular ha hecho una apropiación de una iniciativa aprobada por todos ahora parece como uno de los proyectos del alcalde proyecto estrella y entonces claro nos quedamos todos pero un momento no te extrañes María Ángel no te extrañes que hay alguno más que llevamos desde el 2008 defendiéndolo y ahora se lo apropian claro pero es que aquí nosotros recuerdo que presentamos hasta un proyecto con el arquitecto Felipe Iracheta dimos una rueda de prensa y vimos como cogieron el proyecto de Felipe de Iracheta cogieron tal lo que han hecho ha sido arreglarlo un poquito ponerlo tal luego en las alegaciones nosotros aportamos alegaciones del arquitecto y del grupo y tal las han metido dentro y ahora es el proyecto estrella uno de los proyectos estrella del señor Vallesta hombre un poquito de humildad señor alcalde yo reconozco que usted es un caballero y precisamente demuestra de ser un caballero y reconozca que ese proyecto fue una iniciativa de ahora Murcia compartida con todos los grupos del ayuntamiento entonces a ver yo quiero pensar que eso lo ha hecho lo que creo que también hace es quizá arrogarse a lo mejor no sé si un exceso de mérito claro eso ya lo dijo Roque nos audios eso nos sorprende porque lo aprobamos todos en el pleno y en los presupuestos y además nosotros lo que hemos dicho es que lo que ha sucedido es que una vez que se ha arrogado el proyecto lo que estamos entendiendo es que lo que está haciendo es encareciéndolo de una manera que está siendo o sea creemos que peatonalizar desde Santo Domingo hasta lo que es el primer semáforo que es muy poquito trozo que tenga ese coste entendemos que si a ese precio si tuviéramos que peatonalizar todo el centro como ha hecho Cartagena como hizo en su momento la alcance de Cartagena bueno pues aquí nos saldría a precio de oro o sea entendemos que nosotros vamos a estar muy pendientes ahora a ver por cuánto va a terminar saliendo esa obra porque creemos que se le está desmadrando y hay que decir al señor alcalde que mire usted la idea no fue suya el proyecto lo aprobamos entre todos y encima si lo que va es a gastarse ahí una cantidad de presupuesto tremendo en el centro y todo para el centro y vemos que los barrios de la periferia igual que las pedanías están como están porque recordemos que aquí no es que sea petonalización ahí es que no hay ni aceras en los carriles de la huerta es que no hay ni aceras en alguno ni eso entonces lo miraremos me dice mi técnico tiene razón lo que dice Ángeles porque muchos proyectos que se tienen entre manos ahora se lo atribuyen ellos yo recuerdo la vía verde por el antiguo trazado del tren porque vamos desde el PSOE defendiendo del 2008 no va en defensa lo que esta mañana aparecía en prensa sobre la zacaya salió Enrique Ayuso denunciándolo hace un mes y otra vez ahora se lo atribuyen es que no no va en defensa del alcalde de Murcia ni de sus concejales lo que voy a decir ni muchísimo menos porque no es el caso pero tengo la desgraciada sensación de que si hubiera sido al revés hubiera sucedido lo mismo y de verdad creo que es así por una cuestión muy criticable a la política y es que falta deportividad si lo queréis lo podemos llamar así yo creo que no tiene razón nosotros de momento yo aquí no veo a ninguno que nos hayamos apropiado de nada porque no habéis tenido ocasión porque no habéis estado mandando pero eso es algo al futuro no lo sabe es cierto lo que sí que es cierto es lo que está haciendo el alcalde no nos equipares no, no, no no se ha mencionado a vosotros de forma particular digo que si hubiera sucedido al revés de hecho ha sucedido no con vosotros en particular con ahora Murcia y con Cambiemos porque evidentemente no habéis estado gobernando pero quizás si nos vamos a otros ayuntamientos donde gobierna el PSOE por ejemplo o gobierna Ciudadanos con apoyo de otros partidos en pedanías y demás seguro que vemos cosas muy parecidas si no iguales o peores ¿por qué? pues porque falta señoría y deportividad falta decir bueno, mire pues nosotros hemos puesto esto en marcha lo hemos puesto en marcha y lo hemos cerrado así pero oiga quien de verdad lo inició fueron estos señores y se lo agradecemos nos iría mejor a todos pero no lo hacemos y eso me parece que está mal ojalá que si algún momento ahora Murcia cambiemos tanto a título individual como si lo hacéis en el 2019 de forma conjunta como ya se propone desde esa vertiente no, esa propuesta eso no es bueno, pero está no, pero algo a nosotros no nos ha llegado nada bueno lo dejamos cuatro años unilateralmente alguien proponga eso ya no, está bien hay una propuesta ahí no obstante si eso llega a suceder de verdad que no pasa nada por decir no, mire oiga es que esto es mérito porque además fíjate que es sencillo el punto de partida viene de aquí o viene de allí pero luego lo hemos ejecutado nosotros porque claro una cosa es la idea que vosotros presentáis y a lo mejor en el proyecto hay una cantidad de diferencias notables de las que sí puede presumir el alcalde pues mire esto lo hizo nos lo propuso en un pleno ahora Murcia y tal son estupendos muchísimas gracias pero mire de lo que ellos propusieron a lo que es dista la cosa es que no dista nada como mínimo nosotros lo que hicimos oye pues por lo menos vamos a ver las obras ves informándonos ves tal ves compartiendo ha dicho que lo va a hacer pero creo que tiene más que ver con una cuestión de un planteamiento de un modelo de ciudad compartido al final si hubieran unos cuantos proyectos que hubieran consensuados mínimamente entre todas las formaciones políticas las que fueran en su momento se evitaría esa politización de la propuesta de ese juego partidista que más allá de que el partido que esté en el gobierno es un proyecto de ciudad que muchas veces esos proyectos de ciudad tardan más de una legislatura en desarrollarse y tienen mucha más incidencia más allá de acabar la legislatura entonces creo que sigue faltando eso ese planteamiento de esos proyectos estratégicos de ciudad y creo que eso es una cuestión que no se ha abordado todavía en eso también estoy de acuerdo y yo fijaos a mí me da la sensación de que muchas veces se tiende a la a ese rollo de colgarse las medallas ¿no? de la meritocracia que es un poco absurda cuando en definitiva se entiende que lo que estáis haciendo todos es trabajar por el bien de la ciudadanía en común y que habrá propuestas que salgan adelante y habrá propuestas que no habrá mociones que se desarrollen que se queden a medio y habrá otras que ni siquiera se pongan en marcha pero en definitiva siempre como digo en favor de los vecinos lo tenemos que dejar aquí porque mi técnico ya me ha dicho que me ha pasado el tiempo lo cual también es normal en nosotros que hacemos este programa os agradezco de verdad como siempre a los cuatro a María Ángeles a Margarita a Carlos Peñafiel a Juan Vicente Larosa y también a Rebeca Pérez que ya no está este sitio tan bonito que ha dejado Rebeca vacío lo ha ocupado la concejala del Partido Popular hasta hace diez minutos que se ha marchado a otro acto muchísimas gracias a los cinco por haber venido muchas gracias a vosotras siempre un placer como mis compañeros son como son no han cometido la imprudencia de tuitear todo lo que ha dicho de Pepe López me espera una tarde noche estupenda en las redes sociales ellos han hecho su trabajo que conste que he visto ahí unas caras y además lo han hecho lo han hecho por una forma muy bien lo hacen estupendamente voy a estar entretenido como no hay nada en la tele esta noche que me guste pero no pasa nada si la terapia tuya continúa ellos han hecho su trabajo y aquí cada uno contento pero él él ha hecho alguna vez así alusión contigo la última vez que escribí un artículo sobre su persona invitándole a ser mejor persona o a comportarse de otra manera pues tuvimos una batalla en redes importante hasta el punto de comunicarnos y bueno al final pidió disculpas y entendió que de alguna manera pues era saludable que lo que le había escrito pero que no estaba conforme ni estaba de acuerdo ni muchísimo menos así que seguramente me espero que la tarde noche del lunes va a ser muy entretenida en las redes sociales si queréis participar de ello estáis invitados estáis invitados podéis ayudarme todo lo que queráis gracias nosotros volvemos en nuestro programa el próximo jueves las cosas como son a las 6 de la tarde pero entre tanto ahora en 50 minutos llega María Montesinos con la última parada un resumen informativo que si no lo habéis escuchado todavía concejales os invito a que lo hagáis de lunes a viernes a las 8 de la tarde estáis sentada María Montesinos hace un programa de radio 20 minutitos un resumen de la jornada noticias de verdad os lo vais a pasar bien os vais a informar y además le damos a cada uno su mérito que es una cosa importantísima nosotros sí que lo hacemos es que somos gente muy deportiva es a las 8 de la tarde y mañana por la mañana sigue la radio aquí que no paramos que no paramos Jesús Margarita Guerrero lo dejamos aquí hasta mañana no